¡Gimena Monteverde! Y nuestro invitado, ¿qué me dice nuestro invitado? En los ocho escalones, Kids, actor, conductor. Comenzó su carrera a los 15 años en Cebollitas. Actuó en Chiquititas, también en Chiquititas. En Ponea Franchela. Y después, bueno, casado con hijos. Coqui, Papucho, todos repetimos, es Papucho. Yo quiero hablar, te viste, como si fuéramos en una cafetería. Sí, 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 hoy en día me lo piden. ¿Cómo andan? Un placer. No, no, es que te lo estoy pidiendo. Me encanta que me lo pidan, en serio. Sí. Ahí va, es toda una... Me tengo que concentrar para hacerlo, es una respiración. Ahí va. ¡Papucho! ¡Oh, Papucho! Mirá cómo aplauden. Más, vos sabés que me pasó una vez, y estaba, no sé, una experiencia, me confundieron con vos. ¿En serio? Sí. Sí. Yo estaba con una señorita en el auto, semáforo de por medio, de pronto empieza a rebolear las cositas, de un lado para el otro, y el chiquito me dice, ¡No, pará, mirá quién es! Pará que voy a llamar a mi hermana. Sí. Yo dije, bueno, la chica que estaba al lado conmigo, y bueno, pasa, desde cuando pasan estas cosas. Sí. Cuando viene la hermana, me dice, ¡Te dije que era Guido Casca! ¡Ay, Dios mío! No te la puedo creer con nosotros, ¡Darío Lopilato! ¡Darío Lopilato! ¡Darío Lopilato! Que reestrena el primero de julio, en el multiteatro, junto a Viviana Sacone, que también sabe ser jurado de los ocho escalones, y Marcelo de Vélez, vamos a contar mentiras, la obra que se viene entonces, suban al escalón número ocho. Y les digo, esto arranca así, de esta manera, por el viaje a Disney, todos tienen sus calzados Ad Nais, que ya ganaron, pero claro, el asunto es el premio mayor, el avión...